Y bien, en este video te voy a enseñar quizás algo que desconocías acerca de Google Sites que es la inserción del código HTML por completo de una página web en tu proyecto en Google Sites Te voy a enseñar cómo puedes insertar el código completo HTML de un proyecto a Google Sites No solamente del código que puedas programar, si sabes HTML, CSS o cualquier programa en programación HTML ¿Quieres insertar todo el código completo de una página a tu proyecto de Google Sites? Te voy a enseñar cómo puedes hacerlo y además te voy a enseñar el segundo método cómo insertar tus proyectos de Canva en código HTML directamente a Google Sites y que esto se modifique en tiempo real así como este ejemplo por ejemplo pongo aquí, le cambio de color a esto, por ejemplo le pongo este color verde y de pronto lo que cambié aquí, por ejemplo le puse color verde se ha modificado en mi proyecto en tiempo real eso es lo que vas a aprender en este tutorial y que te puede facilitar la vida cuando deseas hacer proyectos en Google Sites y no tienes mucho conocimiento en lo que es diseño así que vamos a comenzar con este tutorial lo primero que tienes que tener en cuenta para insertar una página completa hecha completamente en Google HTML es activar una opción en Google Sites donde aparece este símbolo de código y cuando tú creas una página en estas opciones te sale una opción que dice inserción de página completa es decir inserción de página completa entera en HTML así que lo que vamos a hacer es hacer desde cero esto así que rápidamente nos vamos a ir a Google Sites obviamente tienes que tener como siempre lo menciono y no es por ser repetitivo una cuenta de correo en Gmail y ese va a ser el único requisito para poder crear una página web un proyecto de diseño web en Google Sites completamente gratis y en cuestión de minutos abro una página en blanco y lo que voy a hacer es borrar este encabezado, dejarlos vacíos lo que voy a hacer es esta opción lo usual que siempre haces es insertar código por bloques no, aquí vamos a insertar todo un código completo por ejemplo aquí tengo la página de inicio yo voy a volver a hacer la página de inicio pero voy a irme a esta opción que dice inserción de página completa le doy clic aquí y me va a pedir que le ponga un nombre a la página yo voy a ponerle inicio y voy a ponerle hecho y ahora tengo mi código HTML de mi página completa en este caso es un árbol de es un tipo de página árbol de links que le llaman que van eso debajo de las cuentas de Instagram donde te redirige automáticamente los links de páginas en este caso es todo un código HTML que he hecho para este ejemplo así que copio todo este código y voy a irme a esta opción que dice añadir elemento insertado busco en la parte de insertar código y ahí voy a pegar todo el código completo de la página en HTML y ahora le pongo siguiente y ahora le pongo en insertar y como puedes ver ocupa todo el ancho de la página porque es la inserción completa de una página hecha en HTML aquí no he diseñado desde cero y lo he hecho todo en HTML y lo he insertado e incrustado dentro de Google Sites después que hago para que no haya dos páginas de inicio agarro esta página que le he insertado con todo el código completo y le voy a poner como establecer como página principal y la otra que había hecho anterior simplemente le elimino y ya queda una sola aquí puedo hacer una configuración para que no se vea esto blanco porque aquí le puedo poner color transparente o le voy a poner color negro y ahora lo publico vamos a ponerle sitio web links Juliette Juliette ya pongo publicar lo publico y como puedes ver aquí se ha publicado completamente mi página en HTML dentro de Google Sites completamente funcional si le doy click a cada link que lo he configurado para que se vaya en las diferentes direcciones con las que está configurado el código HTML es igual a Instagram a Twitter y a otras páginas inclusive tiene un formulario y todo esto es código HTML completo de una página entera si le doy click aquí me va a mandar directamente a Google Sites y aquí si quiero hacer alguna modificación del código si soy programador aquí al costado le doy a editar y voy a poder modificar mi código HTML actualizarlo modificarlo quitarle cosas etc esa es la primera opción de cómo insertar completamente un código HTML ahora si quiere insertar código HTML de mis proyectos creados en Canva ¿cómo hago? es muy sencillo me voy a Canva por ejemplo aquí puse banners quiero insertar un banner por ejemplo quiero insertar un banner así que lo que yo voy a hacer voy a buscar primeramente el modelo que quiero utilizarlo lo que esté gratuito obviamente ya si tienes la versión Pro de Canva puedes utilizarla también pero aquí vamos a escoger algo gratuito vamos a ver aquí por ejemplo yo escojo voy a escoger este de aquí gratuito es para mojarme y yo puedo aquí si quiero le cambio algo pero lo voy a dejar tal y como está y ahora voy a irme a esta opción que dice compartir voy a buscar la opción de ahí abajo donde dice más y aquí una parte que dice insertar que tiene el símbolo de código pongo insertar y se va a activar esto aquí se inserta tu diseño en wordpress o en cualquier sitio web además se actualizará automáticamente es decir cada vez que yo hago una modificación aquí en tiempo real se va a modificar y actualizar en mi página lo vamos a comprobar le pongo insertar y el código que voy a copiar no es este enlace sino este de arriba que dice código de inserción html y ahora que voy a hacer aquí en mi página que acabo de hacer pues voy a crear una nueva pestaña que diga inserción de página completa de nuevo porque es otra pestaña nueva y le voy a poner por ejemplo tienda online vamos a ponerle tienda online le pongo hecho y ahora ahí me dice inserto un archivo mapa o video desde la barra lateral insertada puedes escribir código personalizado el contenido rellenará la página ese es el propósito que es el que rellene todo el espacio de trabajo según un código html completo pongo insertar código y ahí voy a copiar ese código de inserción dice aquí pongo copiar y ahí lo voy a pegar pongo siguiente insertar y publicar lo publico vamos a verlo como quedó y ahí lo puedes ver que se insertó de manera exitosa y puedes ver aquí este es el primero que creamos para la página de inicio que es puro html código puro y este en la segunda pestaña que es código html de Canva que hemos creado nuestro proyecto de Canva y que lo hemos insertado al website y si tú quieres eliminar este texto que aparece abajo que es la publicidad de Canva que lo ponen para que la persona que le dé clic se vaya directamente a cambio también cree este tipo de proyectos como lo saco pues es muy sencillo le voy directamente aquí al código y en la última opción donde está por ejemplo de mi perfil de Canva voy a borrarlo donde dice banner diseñado de nuevas prendas de moda lo borro esto aquí y también esto que hice de mi cuenta de Canva le pongo siguiente y como puedes ver ya se borró ahora lo publico y automáticamente se ha insertado todo el proyecto en Canva en mi proyecto de Google Sites y que pasa si yo quiero hacer una modificación la modificación no lo hago desde Google Sites porque es el código lo hago desde Canva por ejemplo vamos a hacerlo yo quiero cambiar yo quiero cambiar el color aquí quiero ponerle otro color por ejemplo este amarillo y aquí está el texto quiero ponerle otro color por ejemplo negro nuevas prendas color negro y este pequeño logo que está aquí también color negro para que se actualice esto en tiempo real yo tengo que irme aquí directamente archivo y tengo que darle a guardar dándole a guardar me voy de nuevo a mi proyecto y le voy a actualizar desde el navegador y automáticamente se actualizó en tiempo real el proyecto que hay hecho en Canva se actualiza en Google Sites porque está conectado por el código HTML así que esta es una nueva opción realmente increíble si no sabes de diseño los diseños que haces en Canva puedes transferirlo a Google Sites y puedes modificarlo en tiempo real quizás esto no conocías pero aquí te lo vengo a traer para que tú puedas también hacer lo mismo y puedas crear tus proyectos en Canva y puedas vincularlo al Google Sites vamos a hacer un ejemplo más último por ejemplo a ver que podemos hacer por ejemplo este de aquí voy a también ponerle compartir voy a buscar la opción más busco la opción insertar insertar busco esta opción HTML pongo voy directamente a mi página que acabo de crear aquí y lo que voy a hacer es crear una nueva me voy de nuevo a páginas pongo inserción de página completa clic y aquí que podría poner promociones por ejemplo promociones pongo promociones pongo hecho añadir elemento insertar código y ahí voy a insertar todo el código completo y aquí donde dice copiar lo pego le doy el nuevo y borro ese este texto que no que está de más esto que está aquí y ahí todo donde dice la descripción de lo que estoy insertando aquí se va en el horizontal etcétera como siguiente insertar publicar y vamos a ver el sitio publicado y lo puedes ver que se insertó completamente todo si yo quiero modificar los colores como te venía explicando como te venía explicando por ejemplo le doy clic aquí por ejemplo este centro del fondo este color de texto quiero cambiarle por ejemplo y cambio a este color a ver un color este de aquí y ahora le doy aquí archivo y le pongo guardar al hacer esto le voy directamente a mi proyecto le voy directamente a mi proyecto y le voy a dar aquí refrescar que es actualizar y se actualizó completamente así que nada solo me queda despedirme no sin arte pedirte que te suscribas a mi canal activen las notificaciones que se vienen más tutoriales interesantes y trucos hacks poderosos en Google Sites para que puedas perfeccionar tus ideas y tus proyectos en esta plataforma me despido hasta aquí hasta pronto y suscríbete